Hey chicos, como estamos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos para un nuevo video para este subcanal. Y si, como en el titulo dice, es un video sobre Pokémon. No se me desesperen chicos y chicas también. Los videos que no sean de Pokémon los iré trayendo muy pronto, o sea, no se me desesperen. Bueno, después de ese anuncio, no estaba pensado hacer este video hasta que me salió una sorpresa, como ya dice en el titulo, el spoiler. Me haré igual, lo hice, de hecho no grabé la primera parte que principalmente ven en este tipo de videos del juego. Por eso, pues, vamos a regresar al pasado. Y pues, el video va a terminar, sí, en el tiempo que debería de ser. Entonces, pues, ¿por qué no vamos al pasado? Muy bien chicos, aquí tenemos al Pikachu Shiny. Naranjita, por favor. Entonces vamos a tirarle una dorada. Una Ultra. Y que se nos quede. Ay, les di una valla dorada. Por favor. Ay, no, 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 no. Uno, dos, y tres. Ahí está, se nos queda. Mi primer Shiny, de hecho. Ahí está, vamos a valorarlo. Sí. Puede que no sea, no importa, pero es bueno. Igual, favorito, mi primer. Aquí tenemos otro Shiny, chicos. Acaba de salirme seguidito. Igual vamos a hacerle una foto. Este, aquí, en esta jardinera. Ahí está, lo ponemos. Vamos a hacerle la foto. Listo. Ahora sí, vamos a proceder a capturarlo. Ultra. Y otra dorada. Ya saben. Ahí está. Ah, me ataca. Ahí está. Ah. Me vuelve a atacar. No se quiere dejar. Ahí está. Se la tiramos. Hacemos un genial. Amor, Raichu. Amor, Pikachu. Ya andaba diciendo Raichu. Ahí está. También se nos queda. Vamos a valorarlo. Simplemente me fascina. Salud. Flipando con sus características. Está bastante bien, eh. O sea, este va para Raichu. Pues bien, chicos. Acabo de encontrar. Bueno, más bien. Acabamos de encontrar. Porque vengo con el Poké equipo. Este, un montón de Pikachus aquí. Igual puede salir algún Shiny. O posiblemente más de un Shiny. Así que vamos a capturarlos a todos. Pues bueno, chicos. Aquí tenemos otro Shiny. No fue de esos 10. De esa familia de rotas hepatíticas. Pero vamos a tirarle. Una dorada. Y una ultra. Ahí está. Vamos. Uno. Dos. Y tres. Se nos queda. Vamos a valorarlo. Es muy fuerte. Ataque. Dejan hacer las características. Bastante bien. Pues bueno, chicos. Otro Shiny. El cuarto Pikachu. De 66. Vamos a tirarle otra dorada. Y una ultra. Ya se la saben. Ahí está. Vamos. Uno. Dos. Y tres. Ahí está. El cuarto Shiny del día. Igual vamos a valorarlo. Puede que no sea el mejor. Salió malito. Pero yo creo que con este vamos a cerrar. Lo de las capturas Shinies de hoy. Igual. Un favorito. Bueno, chicos. Después de capturar esos Pikachu's. Vamos a capturar una captura épica. Que aquí tenemos a Snorlax. Aunque la pantalla se ve chiquito. Sabemos que es grande. Y nos sale 2447. Con clima favorable. Puede ser bueno. Vamos a tirarle una dorada. No nos vamos a arriesgar. Y luego vamos a hacerle una fotito aquí. Ahí está. Es bastante grande. Vamos a quitar la RA. Ya sí. Vamos a proceder a capturarlo. Hacemos un excelente. Vamos. Uno. Dos. Oh, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Uf. Vamos a tirarle otra dorada. Ahí está. Se la tiramos. Hacemos un genial. Vamos, chicos. Miren que sí. Vamos, Snorlax. Oh, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Uf. Vamos. Dorada otra vez. Ahí está. Nos ataca. Hacemos un bien. O sea, vaya excelente. Genial. Bien. Y no se nos quiere quedar. Vamos. Ahí está. Se nos queda con el bien. Vamos a valorarlo. Va a ir con eso el mejor. Bastante malo. Pero nos viene con cabezosos en el terremoto. Ataques más o menos regulares. Vean la cantidad de gente que vino solo por el Snorlax. Vaya, vaya. ¿Quién no diría? Después de capturar ese Snorlax, que a pesar de que salió malo, pero bastante alto. Vamos. Fue una incursión de Absol que se acaba de abrir acá en la rotonda de los ilustres jaliscienses. Y aquí viene todo el Poké Equipo. Saluden. Te voy a eliminar el equipo. Ya me amenazaron, chicos. Ni modo. Vamos a entrar. ¿Bulbasaur qué? Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ahí está, chicos. Vamos a hacer el equipo y regresamos cuando empecemos con la incursión. ¡Gracias! 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 Ya cayó el Absol. Ya me dejaron afuera. Vamos a ver de cuánto nos sale. Unos dos seis vallas. Una de tres. Ahí está. Y aparte, si no, hay muchísimo tiempo para empezar a verlo. Sí, pero se mancha el pavol. Nos sale normal, pero nos sale de 1289, bastante alto. Vamos a hacerle una foto Ahí está Y vamos a capturarlo Tendiendo la RA, obviamente Ahí está, se la tiramos Un muy mal tiro Acá salió un shiny Ahí está, se la tiramos Ahí está, se nos queda Vamos a valorarlo Simplemente me vacina Ataque, experimentamos características No sé, puede ser un 90 y algo Bueno, lo ponemos de favorito Al compañero le salió el shiny Después de tantas burlas Pero le salió Vamos Ahí está, se quedó Se le quedó el shiny Papá, ya tengo cuatro shinies ¿Qué tienes que decir, Cris? Que estoy feliz Nada más Ahí está Pero que este sato se olvida Rojos Entonces vamos chicos A hacer un tiranitar Volvasor, Pidgey, Volvasor Se me trabo, güey Volvasor, Pidgey Volvasor, Pidgey, Volvasor Ahí está Rojos Volvasor, Pidgey, Volvasor Ahí está Entonces vamos a hacer el equipo Y regresamos cuando estemos por empezar Vamos a hacer el equipo Vamos a hacer el equipo Y regresamos como un poquito Ahí está chicos, ya cayó 2592, es como 90 y algo este 6, revivir, está bastante bien lo de los revivir Ya viste, es que el revivir, totalmente he cargado De todo como 14 ¿De cuánto salió? Vamos a ver de cuánto nos sale Nos sale de 2520 Bastante malo 2592 Acá el compañero dice que le salió de 2592 94 Y acá el otro compañero, 94 Pero a mí me salió muy malo, igual ya tengo Uno, 96, no importa Igual vamos Con piñita, no, vamos a arriesgarla Ah, ataca Está atacando mucho Se la tiramos Hacemos un genial Mejor no la arriesgamos Igual vamos a tomarle una foto ¿Tú sí puedes hacer una foto? ¿Tú sí puedes hacer una foto? No Esta nos ataca, se la tiramos No manches, ¿por qué estas son tan difíciles? No entiendo, ¿por qué están tan... Uno, dos Casi sí nos queda Ya se la tiramos Hacemos otro bien Uno, dos Y tres Se nos queda tiranitar ¿Se te quedó? Sí Ay, a mí no se me queda Vamos a valorarlo Igual ya sé que es malo Fuerte, salud Muy malo Bueno chicos Después de esas capturas de Pikachu Chinese De Axol De Tiranitar Y ese es Norlat salvaje Pues Es como concluyo este video Espero que les haya gustado Este Ahorita me encuentro en el centro de Guadalajara De hecho Atrás de mí está la catedral Y pues nada chicos Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Para que esta comunidad siga creciendo Nos vemos en la próxima Poké Aventura